I am you, you are me, we are one, I am love, I love you, you love me. El curso Mingyue Kung Fu es muy valioso. Muchas personas me preguntaron si después de los ocho meses aprendiendo y practicando, ¿podemos continuar? Sí, continuaremos y acabo de hacer un programa de un año. En este programa de un año necesitamos enfocarnos en la transformación en tres aspectos. Estos tres aspectos, todos los conocen, cuerpo, energía y conciencia. Pero siempre vamos a mantenernos en que Mingyue es la maestra. Mingyue es la práctica clave. Siempre mejoramos Mingyue y usamos ese alto nivel de conciencia, Mingyue, para transformar el Chi, para transformar el cuerpo. No pienses que si practicamos principalmente Mingyue, vamos a olvidar el entrenamiento en el nivel del cuerpo y del Chi. Cuando fortalecemos el Mingyue, el nivel Mingyue se transforma el cuerpo y se transforma el Chi. Y al mismo tiempo, cuando Mingyue transforma el cuerpo y el Chi, también se entrena a sí mismo y mejora, se mejora a sí misma. A nivel de Mingyue, vamos a continuar purificando Mingyue. A través de la estabilidad y la fuerza de voluntad de Mingyue y desarrollar las superhabilidades de Mingyue. Vamos a usar el Chi puro universal, el Chi de las galaxias, para nutrir Mingyue y que se desarrolla progresivamente hacia el ser verdadero y hacia Iyuan Ti. A lo largo del desarrollo de Mingyue, vamos a usar ese Mingyue de alto nivel, para fundirnos con el Chi. Porque necesitamos hacer el Chi del cuerpo abundante y flexible. Escogimos uno o dos métodos muy buenos para hacer el Chi abundante. Los otros aspectos para mantener el Chi es que la conciencia se vuelva muy estable. A través de este tipo de entrenamiento, vamos a poder sanar los problemas del cuerpo desde la completud. Todos los niveles, el nivel de la información, el nivel de la conciencia, la información, el nivel de la energía y el nivel del cuerpo, como una acompletud, va a transformar y sanar la totalidad. También vamos a hacer ayuno y meditación en silencio. Durante todo el año, vamos a guiar prácticas de sanación libres y vamos a hacer nuestro campo de conciencia comunitario, nuestra comunidad más grande y más fuerte. Y espero que todos nos ayuden a promover, a llegar a más personas para que se unan a nuestro campo de conciencia mundial. Les whine Les whine Gracias por ver el video